Busco tipificar como delito en el Estado de San Luis Potosí el matrimonio infantil, así como la cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad. Como sabemos, de acuerdo con el artículo primero de la Constitución Federal, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección. Conforme a dicho numeral, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la misma Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, teniendo todas las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universabilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Gracias.